Juan Diego Elvira encontró trabajo y busca apoyo de sus seguidores. El reconocido periodista reveló un nuevo proyecto laboral e invitó a la ciudadanía a sumarse. Al famoso periodista Juan Diego Elvira se le ha visto durante las últimas semanas bastante activo en medios y redes sociales, hablando sobre su trayectoria profesional, su experiencia en diversos medios de comunicación y el reconocimiento que lo ha hecho merecedor de un gran cariño por parte de los colombianos. Elvira habló recientemente sobre su situación laboral. Juan Diego, quien era considerado como la joya de la corona del noticiero de Caracol Televisión, sorprendió a muchos televidentes al anunciar su salida del canal. Sin embargo, pocos meses después de estar en otro empleo, Elvira anunció que se desvinculaba de su nuevo medio y no iba a trabajar para otra compañía. A pesar de esta situación, el periodista no se encuentra del todo desempleado y ha recibido propuestas laborales debido a su recorrido en los medios. De hecho, Juan Diego Elvira asegura que no está pasando por dificultades económicas ni personales. Al parecer, el periodista se ha reinventado en otras áreas y ha encontrado nuevas oportunidades laborales, lo que demuestra su versatilidad y capacidad de adaptación. Con su estilo particular de informar, se ha convertido en uno de los periodistas más reconocidos de Colombia y su carrera continúa evolucionando hacia nuevos horizontes. Tras su salida de un prestigioso medio de comunicación, el comunicador confesó su ánimo de regresar a los canales tradicionales, aunque también la necesidad de capacitarse aún más sobre el periodismo digital, que es hoy por hoy uno de los nuevos espacios que marcan la tendencia en materia informativa. Muchos televidentes se estaban preguntando cuándo lo volverían a ver informando, y fue el mismo Juan Diego Elvira quien despejó las dudas y presentó su nuevo trabajo, su propio canal de YouTube, en el que empezará a subir noticias con el particular estilo de presentar que lo llevó a la fama. Se trata de Juan Diego Elvira Noticias, un espacio en el que el periodista espera también contar con la colaboración de sus seguidores por medio de informes que, en caso de publicarse, tendrán un pago. Un noticiero digital, de la gente para la gente, sin censura. En Colombia siempre hay noticias que nos interesan, ¿no es cierto? Generalmente dependemos de los medios tradicionales para enterarnos, pero hoy en día tenemos una herramienta increíble, un celular, una cámara. Ya sean cámaras profesionales o simples smartphones, celulares más comunes, cualquiera de nosotros puede convertirse en un reportero, refirió sobre el tema Elvira. Según explicó, su noticiero digital buscará estar presente y cubrir las principales noticias que se registran en la nación. Los instamos a que nos envíen sus historias y videos. Si su información se publica en nuestras redes sociales, ustedes recibirán una gratificación económica, agregó. Según lo que se pudo evidenciar, Juan Diego seguirá realizando un periodismo de inmersión, saliendo a la calle como se le veía en Noticias Caracol.